Miren qué divino estas imágenes del espectáculo Bosque, que va a estar en el auditorio del Sodre a partir del jueves. Es un espectáculo divino para toda la familia, lo que es la magia, ¿no? De la imagen y de la importancia del movimiento de muñecos que pareciera que se mueven solos, pero no es tan así. Sí, vamos a conversar con Martín, que es el director de la compañía, para que nos cuente lo que trata este espectáculo y para todas las edades. Buen día, estamos en pleno ensayo, por eso veíamos cómo era el espectáculo en oscuras, cómo va a ser, pero bueno, también el trabajo de todos los integrantes de la compañía. ¿Cómo es el espectáculo y qué es lo que quiere mostrar? Bueno, Bosque, esta es su segunda temporada, es un espectáculo que hicimos el año pasado junto a la Orquesta Juvenil del Sodre. Es un paseo por un bosque encontrando a seres que protegen la naturaleza. Muchas culturas en el mundo tienen este tipo de espíritus en sus bosques o los nombran antropológicamente, ¿no? Así como para los japoneses son los Kodamas, en Finlandia tienen otros nombres, en Brasil tienen otros nombres. Lo que hacemos es como pasear por este bosque y generando una especie de mensaje ecológico, de cuidado al medio ambiente, pero de una forma vivencial. No es que nosotros hacemos una cosa didáctica, no le decimos a los niños qué es lo que tienen que hacer, pero sí tratamos como de sensibilizar con este tema a través de eso, de imagen, de movimiento, de música. Porque iba a estar la Orquesta Nacional Juvenil y a su vez también imágenes por otro lado en pantalla. Es un espectáculo multidisciplinario, inmersivo, hay 45 músicos en el foso, que la verdad que es una maravilla como suena. Cada una de estas escenas tiene proyecciones a su alrededor, que es un bosque holográfico, cada escena tiene una proyección distinta. Animaciones, son distintos tipos de animaciones, porque lo que hacemos nosotros es animar también. ¿Vamos a mostrar un poquito? Nosotros lo que hacemos es eso, es darle ánima, darle alma a los muñecos. En este caso ella se llama Inua, ella cuida de los árboles frutales y del agua, el agua potable. Hoy es el día de conservación del suelo, la importancia del cuidado de la naturaleza. Sí, nosotros en general en nuestros espectáculos hablamos poco, tenemos poco texto, casi nunca. Y el año pasado, ya durante la pandemia, empezamos a pensar en qué nos gustaría decir y creemos que hay mucho para decir todavía sobre el cuidado. Este espectáculo tiene una frase que nosotros recordamos siempre, que es que nosotros no cuidamos la naturaleza, sino que somos naturaleza. Entonces, es cuidarnos a nosotros mismos de alguna forma. ¿Para qué edades? Hemos visto de todas las salas, de niños de 3 años, de niños en brazos de padres, de madres, hasta adolescentes, jóvenes. Es para toda la familia, nos gusta que la familia venga a todas y se siente a ver el show. El año pasado más de 12.000 personas vinieron. En esta oportunidad, las funciones son del jueves al domingo. Sí, es una temporada cortita, son dos funciones por día, hay un tema de programación de la sala, entonces intentamos como entrar ahí en su programación. El año pasado vinieron, la verdad que quedamos muy sorprendidos todos, 12.000 personas de 7 funciones, es un montón. Y bueno, esperamos que este año se repita. Así que, ¿recomendaciones sacar antes la entrada a través de...? Sí, Ticantel, acá en la boletería del Sodre, bueno, arrimarse acá en familia, pasar un rato bueno. Nosotros intentamos que sea una experiencia, más que venir a ver teatro, siempre decimos que está bueno venir a vivir teatro, que es un poco lo que hacemos. Recordar entonces que es el jueves hasta el sábado... Viernes y sábado, doble función, creo que es a las 3 y a las 5, y el domingo la función creo que es a las 2 de la tarde. Toda la información igual está en la página del Sodre para tener más datos y bueno, para poder adquirir la entrada también. Sí, 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 se arriman acá, lo mismo, bueno, los lugares de venta de entradas, ahí les pueden dar toda la data. La verdad está divino, divino para disfrutar de este espectáculo Bosque que está en el auditorio, muy cerquita aquí en Mercedes y Florida y Andes, para que puedan disfrutarlo. Y bueno, como decía Martín, la recomendación es sacar la entrada con tiempo porque la verdad que el año pasado fue un éxito y seguramente este año también lo sea. Vamos a dejarle con las imágenes de lo que es este ensayo, también con la luz apagada, te parece Martín, para terminar con estas imágenes hermosas.